¿Cuánto solitario hay en esta ciudad? Semáforos que cambian y ningún peatón pasará. Cuando no hay tiempo, tampoco hay silencio. Cuando hay ruido, se pierde el sentido. Dejo caer mi cuerpo partido. Ese cansancio últimamente es mi único amigo. Me apago del mundo, no quiero llamadas. Apago las luces y escucho mi alma. Solo respirar. Solo respirar. Llueve hace tantos días que llueve en mi soledad. Quema el fuego, ya no hay hielo ni puesta de sol que mirar. Confío en mi destino pegado al tuyo. Un hilo invisible como un suspiro. No. 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 Solo respirar. Solo respirar Solo respirar